Cinco familias de Chimaltenango fueron beneficiadas con la entrega de becas estudiantiles de 918 quetzales y una mochila de útiles escolares. Los beneficiados son familiares de los guatemaltecos que murieron en el accidente de tránsito que ocurrió en diciembre pasado en Tuxtla Gutiérrez, México. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración indicaron que durante estas semanas se estarán entregando 23 becas a familias de Quiché. Además, se han brindado apoyo a las familias de Petén, Izabal, Altavera Paz y San Marcos. 42 con nacionales murieron tras la colisión de un camión que trasladaba a cientos de centroamericanos que pretendían llegar de forma irregular hacia los Estados Unidos. La tragedia ocurrió en diciembre del 2021.